... Buenas tardes, bienvenidos todos a una edición más de la pieza del mes, en este caso el mes de octubre, aunque casi por la relevancia de la pieza que traemos, podría ser como la pieza del año, porque es una absoluta novedad. La tienen ustedes puesta desde hace unos días en la sala primera de nuestra exposición. Bueno, les decía que esta es una de las saballajas que todavía nos depara en sus suelos de nuestra tierra. Es un fragmento de ánfora polearia con versos del poema de las geóticas de Virgilio, que se ha hallado recientemente, y en esta charla se hablará del contexto del descubrimiento, el proceso de descifrado y los entresijos del hallazgo. La inscripción que contiene el fragmento constituye el primer testimonio de poesía inscrita sobre un ánfora y aporta pistas sobre el aún infravalorado mundo de la industria cerámica que pobló las orillas del Guadalquivir, río abajo de Córdoba. Y para hablarnos del tema, contamos con Iván González Tobal, que es su hallador y el que ha estudiado la pieza, y al que agradecemos el esfuerzo que realiza por estar hoy aquí, porque no vive en Córdoba. Ha tenido que desplazar desde Barcelona. Porque es, actualmente, Iván es docente en la Universidad de Barcelona, aunque se licenció en Historia por la Universidad de Granada, y se doctoró con una tesis sobre la producción de ánforas olearias de la Bética en el conventus colubensis. Ha obtenido este año, creo, el premio extraordinario de doctorado. Su currículum es larguísimo, no voy a desglosarlo entero, porque sería muy prolijo, pero bueno, voy a dar algunas pinceladas para ponerlo un poco en contexto. Ha disfrutado de estancias recadas en la Casa de Velázquez de Madrid y en el École Française de Roma. Como investigador ha dirigido y participado en varios proyectos de investigación en Francia y España, relacionados con el artesanato de la Bética y otras cuestiones. Ha sido docente también en la Universidad de Sevilla y en las universidades francesas de Toulouse y la Paul Valéry Montpellier III. También ha dirigido y participado en excavaciones arqueológicas en la provincia de Córdoba y en diferentes lugares de Francia. Y su producción científica es abrumadora, sería muy prolijo desglosar aquí todo lo que ha escrito, todo lo que ha presentado en congresos internacionales. Son un montón de artículos y capítulos de libros y un buen montón también de ponencias y comunicaciones en congresos internacionales. Pero sí quiero destacar que, porque es muy reciente la publicación del fragmento, es un trabajo sobre el fragmento que hoy nos presenta y que se puede contemplar, como ya digo, en la sala primera de nuestra exposición. Bueno, sin más, no lo canso, lo tengo con Iván González Tobás y el fragmento de la geógica de México. Muchas gracias. ¿Se escucha? Pusa, pulsa. Gracias. Gracias a Luis Cudeo, gracias a la dirección, a Manuel Aguayo, que ha gestionado toda la comunicación. Gracias a Luis Cudeo, gracias al museo por invitarme, ya por segunda vez, algo que me complace adaptante, la verdad. Venís a Córdoba para cosas así tan interesantes y tan bonitas. Yo voy a intentar un poco haceros partícipes, ¿no?, de cómo se llega a este tipo de investigación, también de hallazgo, porque al final, aunque es un hallazgo de cierto modo casual, se enmarca dentro de una serie de programas de investigación que también generan este tipo de producción científica. Y, bueno, voy a, por lo tanto, un poco marcaros, contextualizaros lo mejor posible, cómo llegamos, desde un punto de vista geográfico, histórico y puramente humano, a que hoy, pues, tengamos ese tipo de pieza expuesta en el museo, cosa que, la verdad, que no satisface mucho. Entonces, gracias también a, por cierto, a los amigos y programas que han venido, a Enrique Menchof, que está aquí, que es mi directora de CESI, y a algunos de los profesores también y poderes de la universidad. Recuerdo. Yo creo que está bien, pues, un buen inicio, ¿no?, empezar un poco situando qué es la provincia bética y dónde se encuentra, al fin y al cabo, este fragmento, ¿no? Aunque las grandes ciudades son, en cierto modo, parecidas a las de hoy en día, importantes ciudades como Sevilla, Córdoba o Astigi se encuentran, en época romana, en una zona que, digamos, rodea a lo que hoy en día todavía es el Valle del Guadalquivir y que se llamó así, que se ha llamado también ese triángulo de navegabilidad del Guadalquivir. Entonces, administrativamente, se divide en una serie de, lo que se llama un conventu, que quizá por casualidad que converjan en torno a el Guadalquivir, que en época romana es prácticamente una especie de autopista, ¿no?, para que lo entendamos, de la antigüedad. Es una vía fluvial de salida de material, de productos, de alimentos y de todo tipo de mercancías, ¿no? Entonces, en ese triángulo convergen productos y también una población especialmente densa y esos tres conventus, que serían como las tres provincias, junto con la Gavetana, que componían la provincia vética en época romana. Ahí he marcado un poco dónde se encuentra Hornachuelos, que es el término enorme en el que se encontró este grafito. Dónde se encuentra el grafito, otras ciudades que se encuentran cerca actualmente son Frente Malmeyra, Palma del Río también. Y entonces, como vemos, está un poco dentro de esa zona de la que hablamos, ¿no? En esta zona, entre otros productos, destaca el aceite. El aceite se produce como consumo local, pero sobre todo hay un excelente importantísimo que se usa como... que se exporta desde esta zona a bastantes sitios, a prácticamente todo lo que entendemos como el Imperio Romano a menos dos occidentes, ¿no? En casi todas las ciudades cercanas a la costa al menos y, digamos, bajo la dominación romana, si lo primero, segundo, tercero, cuarto, incluso quinto, aparecen estos contenedores que nosotros identificamos como contenedores olearios, ¿vale? Porque tienen una forma, y bueno, sería un poco largo explicar por qué concretamente, pero no nos queda duda de que son contenedores que transportaron aceite. Un aceite que se exportó, es decir, que no hay duda de que ese aceite que va en el contenedor es un aceite, es una excelente producción. Se comercializa y se vende fuera de la provincia. Para que entendamos un poco cómo se configura ese sistema un poco logístico, pues tenemos un valle interior grande, productor de aceite, a partir del cual fluye, probablemente en pellejos, en pellejos en modres, el aceite hacia las orillas de Guadalquín, donde se sitúan los alfares que producen las ánforas y donde también hay una serie de puertos fluviales, a partir de los cuales río abajo sale esa mercancía. Estos puntos que se ven también es el valle de Guadalquín, ¿no? Cada uno son puntos de producción de esa ánfora, de alfarería a fin al cabo, y también, en casi todos los casos probablemente, está también un poco en discusión, puertos fluviales a partir de los cuales se embarca. Poco para que como símil moderno se pueda entender una especie de macro polígono industrial que en lugar de estar concentrado en las afueras de una ciudad, pues está disperso cada dos o tres kilómetros, un río abajo desde Córdoba hasta Sevilla y también hasta Ecia. La verdad que el símil puede parecer exagerado, pero realmente este tipo de alfares tienen una superficie de entre 300 metros cuadrados, un pequeño cortijo, hasta 10 hectáreas. Y hoy en día también existen centros de distribución en las ciudades de 10 hectáreas. ¿A qué se parecen estos alfares? Bueno, pues a pesar de que se han excavado muy poco y ninguno está puesto en valor, lo que por ahora se ha descubierto, pues son sobre todo las estructuras en las que se cocían esas ángelas. Son hornos que se conservan relativamente bien, porque estaban un poco soterrados, y este, por ejemplo, lo excavamos en 2018 en el Molino, en una aldea de Palma del Río, ahí vamos a ir al Guadalquivir, y aquí lo que pudimos observar son una serie de baterías, cada círculo son baterías de... son hornos que están impuestos en baterías y que producen, calculamos una cantidad bastante grande de ánforas. Aquí tenemos una restitución de lo que podía, de la cantidad de ánforas que podían estar dentro, y bueno, así aproximadamente, calculamos unas 10.000 ánforas por año, estos ocho hornos, lo que corresponde a unas 600 toneladas de aceite al año. Esto quiere decir que un único alfar era capaz de distribuir esa cantidad de aceite, y si consideramos que había unos 100 alfares aproximadamente, pues multiplicamos y entendemos que no puede ser un consumo local. Al contrario, es una exportación de bastante envergadura. ¿Qué queda de esos alfares, además de estos hornos? Pues probablemente estructuras de producción, zonas de hábitat, y también mucho tiesto, al fin y al cabo, son muchos trozos cerámicos que son básicamente estas ánforas machacar, porque, y bueno, quizás nos podáis preguntar, ¿por qué están ahí y no se han exportado? ¿Por qué no han salido? ¿Por qué no han llegado ya a Roma, como hay muchas allí? Bueno, porque en toda producción alfarera hay una cantidad y un porcentaje de desechos de cocción. Hay una cantidad de la carga que sale defectuosa, y esto es una constante, incluso hasta nuestros días, ¿no? Excepto cuando ya llegamos los hornos eléctricos, que se controlan mucho mejor las temperaturas. Entonces, ya ahora a esta altura, pues habrán ustedes visto que estos tiestos, nuestros tiestos cerámicos, pues tienen mucho más importancia de lo que a primera vista puede parecer, ¿no? Tanto por el fragmento por el que estamos hoy en día aquí, pero también para nosotros cada uno de ellos tiene una importancia al menos cuantitativa, ¿no? Si podemos calcular, si intentamos calcular qué cantidad de aceite se podían producir en época romana, algo que es muy difícil de saber, ¿no? Hoy en día tenemos Eurostat, por ejemplo, que es una plataforma europea que nos dice qué cantidades de cualquier producto casi se producen en cada país, ¿no? Esto en época romana es muy difícil de saberlo. Entonces, nosotros que hacía alguna cuantificación masiva de estos trozos cerámicos, pues intentamos acercarnos a ese tipo de cálculo. Os enseño esto porque a mí me gusta esta foto también porque cuando uno ve el monte de estacho, que es el monte de las ánforas, ¿no? son vertederos que se componen únicamente de estratos y estratos y estratos de ánforas rotas. Para nosotros es una gran suerte porque es la forma de rastrear esa producción, ¿no? Entonces, ahora es importante que yo comente un poco por qué también estoy yo aquí y cómo se genera este interés por estudiar las ánforas de aceite de Córdoba y de la bestia. El programa de investigación Oleastro, que es Olicultura y Ánfor en la teoreticía romana, es un programa que está a la iniciativa de la Universidad de Montpellier en Francia y que durante cuatro o cinco años yo he formado parte de este programa y hemos estado colaborando con una serie también de universidades locales en pro de una revisión y una investigación profunda de esta industria alfarera. Los directores del programa y profesores que han sido parte son este famos que es digamos el profesor francés que estuvo un poco al inicio ahí no he puesto está Enrique Marcio Vargas Enrique Merchot que lo tenemos ahí con nosotros y después estamos unos estudiantes que estamos aprovechando para formarnos y para bueno digamos entrar en este mundo de la investigación entonces estas tres personas de las que yo me encuentro nos hemos repartido el territorio en tres Écija Sevilla y Córdoba me he robado Córdoba y también hemos tenido la colaboración de muchos estudiantes que de varias universidades han colaborado con nosotros han venido a las excavaciones han venido a las prestaciones y sin los cuales pues tampoco estaríamos aquí hoy además en la zona tenemos una serie de colaboradores que son personas apasionadas que hacen sus propias investigaciones que son gente que leen un poco eruditos de cada pueblo con los que yo siempre he estado un poco en contacto y no sé si habéis alguno pero bueno son más o menos gente pues de Sevilla Almodóva de Pasada y entre ellos también está Francisco Adame original de de Sevilla que es el que tuvo la suerte de encontrar el fragmento por el que hoy estamos aquí a ellos también hay que agradecerle muchísimo porque sin ellos tampoco fue lo que estuviésemos aquí bueno entonces pasando un poco ya más concretamente al fragmento también tengo que mencionar a las otras personas que han hecho posible esta investigación ya concretamente del fragmento cerámico son Piero Berni Antonio Soler que son un epigrafista y una filóloga latina es decir aquí un interesante trabajo multidisciplinar bastante conseguido por el lado yo con la parte más arqueológica Piero Berni con la parte más epigráfica y Antonio con la parte más latinista bueno aquí hay una serie de preguntas que se pueden hacer a un fragmento como este entonces vamos a intentar ir respondiéndolas poco a poco ¿qué materiales? ya lo he comentado un poco va recocido se ha escrito cuando la fría estaba aún fresca es importante saberlo no se ha escrito a posteriori sino sabemos que se ha escrito cuando aún no se ha secado completamente reticiente por el contexto donde se encontró que hay que recordar que es un hallazgo exacto de superficie o sea que aquí no se ha excavado nada sino que este tipo este herramienta apareció entre dos naranjas intuimos que estamos en torno si el segundo si el tercero después de Cristo en el fondo cualquier persona puede lanzarse un poco y se se ha cortado lanzarse un poco a leer un poco lo que pone lo cierto es que cuando quiere uno profundizar pues la cosa se complica bastante sobre todo por la fragmentariedad de el que nos daban algunas pistas ¿no? Glandin es una bellota Abonia parecía el nombre de una mujer ya intuíamos por la forma en la que se componía el principio de las frases que parecían inicios inicios de frases entonces quizá esa verso lo que se dice es lo que llamamos en latín carmina pero fue cuando vimos que esos versos esas palabras encajaban con unos versos muy conocidos en la literatura latina que podía tratarse de una un escrito sobre las georias que va a ser una copia una pequeña un fragmento de los versos ocho y nueve del libro de las georias de Virgilio que Virgilio bueno pues ahora hablaré un poco más de él y la última charla de la conferencia del museo también creo que se habló sobre él pues quizá el poeta de poeta el poeta de la romanidad casi por decedente ya a día de hoy quedan pocas dudas sobre que se trata de esos versos pero hay que reconocer que no se vea simple vista hay que conocer muy bien estos versos en latín entonces poco porque de ahí las palabras que aparecen y cuál es la parte traducida aunque las líneas no tenemos claro si fue una parte de o no aunque hoy es caso esa parte de que cambió la tierra la bellota caonia por la grosa espiga y mezcló el agua de la que lo con el musto de la recién hallada uva si parece que sean que correspondan bastante bien a esos fragmentos a esos fragmentos que había más allá pues tampoco lo sabemos pero quizá una persona una persona menos no creemos que estuviese la unidad completamente escrita tampoco tendría sentido aunque como veremos ahora también de un punto de vista interpretativo no es tan fácil darle un sentido a esta ficción nosotros veíamos abonia pero claro ya realmente era caonia caonia es una región de Grecia Acuelo tampoco estaba completo Acuelo es otra región de Grecia en la que se supone que se inventó el vino o una zona de origen del vino Virgilio con la geórgica propone una especie de poesía didáctica en la que se intercala la oda al digamos a las horas del campo y al mismo tiempo una especie de explicación de las mismas no es quizá la obra más conocida o sea la Eneida la gran obra de Virgilio inacabada pero la gran obra y bueno por comentar un poco en qué contexto se escribe ya no el fragmento sino esta obra la geórgica Virgilio si es el poeta de la romanidad si es sumo poeta es también porque era un gran amigo de Augusto y que le digamos el poeta del primer emperador de Roma entonces no es no es tan 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 extraño encontrar algunos versos de la Eneida que serían algo así como los primeros versos del Quijote ¿no? quizá que todo el mundo hoy en día sabe recitar los primeros versos del Quijote las frases del Quijote pues hay que pensar que la época romana es algo parecido con la Eneida en este caso son las geórgicas y pues claro esto hay que preguntarse bueno por qué son las geórgicas y por qué era un trozo de Anfer ¿no? yo hemos restituido lo que lo que al menos falta ¿no? quizá falta como decía un poco más pero bueno para dar un poco la impresión de que aquello tiene que estar un poco más completo evidentemente ¿no? es un trozo de los miles en los que se rompe o cientos en los que se rompe un anfa aquí por ejemplo tenemos un ladrillo romano que se encontró en Santiponce en Itálica y en el que también aparecen unos pequeños versos en este caso de la Eneida ¿no? incluso algo importante de este tipo de inscripciones es que hay que pensar que la mayor parte de los escritos que nos llegan hoy en día de autores clásicos son escritos son copias casi siempre ya de época tardía época medieval son muy pocos los escritos que se acercan al momento de la escritura original ¿no? este ladrillo no tiene una adaptación muy evidente pero por ejemplo en este fragmento estamos en siglo II III o sea dos siglos más tarde de cuando se escribe la geológica que es en torno al principio del primero y final del primero antes de Cristo o sea que ya en esa época pues Virgilio es ya una auténtica leyenda ¿no? pero estamos mucho más cerca de las copias que quizás han sido de Silcio sean de Silcio VIII o IX etcétera y en este caso si no me equivoco una de las palabras tiene otra frase distinta y dio lugar a un cambio en lo que como entendemos la eneida en esa frase entonces ¿por qué en una ánfora? porque la geológica pues hay que decir que el demostrar que es una ánfora y en qué parte de la ánfora está tiene también su trabajo y es que por la línea del torno cuando damos la vuelta a la descripción podemos suponer más o menos en qué parte de la ánfora está colocada y eso del principio ya nos resultó bastante curioso que se entendía claramente que estaba al revés y en la parte baja de la ánfora es decir que es una zona en la que en principio no tiene ningún sentido invisible para la visibilidad de la descripción claro cuando conocemos cómo se fabrican paso por paso estas ánforas podemos suponer más informaciones y es que en la primera fase de torneado esa parte globular esa panza se voltea y se deja secar durante un tiempo y es en ese momento en el que suelen aparecer una serie de descripciones que se parecen a la nuestra pero que generalmente mencionan nombres de personas y también también a veces fechas fechas consulares cosa que me parece bastante lógico dentro de un del ritmo de producción de un alfar hay que señalar en los test hay que señalar cuándo se están haciendo quién está haciendo qué es algo propio a la gestión interna de de la alfarería por lo tanto lo que queda bastante entidad es que la persona que hizo nuestro grafito nuestra descripción hacía también otros relacionados con la gestión del alfar para nosotros es probablemente uno de los trabajadores del alfar ahora ¿quién gestiona este tipo de quién hace este tipo de controles de verificaciones? quizá no sea quizá sea alguien de cierta jerarquía dentro del alfar lo interesante es que estamos en una zona evidentemente rural y que allí pues hay una no son fábricas no son fábricas artesanales como podemos pensar hoy en día o la ladrillería o los tejeres que existían hasta hace poco en cualquier pueblo sino que son realmente fábricas grandes con una jerarquía también bastante compleja hay que decir que ya sólo por cómo están colocadas por este hecho que estoy comentando nosotros consideramos que hay una serie de hipótesis que sean antiguas que quizá habría que volver a ver cuando a veces se piensa que este tipo de versos escritos en ladrillos podían estar como en murales no en escuelas entonces bueno en este caso no parece que esté destinado para nada a ser visto y por otro lado tampoco se puede hablar de la coronación de una obra como para darle importancia a lo que se está haciendo las ánforas son objetos muy cotidianos no tienen realmente importancia no son objetos caros de por sí y están colocados en un sitio digamos bastante anecdótico prácticamente eso es lo que también a nosotros al principio nos gustaba como nos parecía interesante tocarse entonces sí hay que como idea que tampoco quisimos nunca plantearla como algo seguro pero sí es cierto que desde antes de que apareciese este fragmento nosotros veíamos una serie de huellas dastilares en la parte en el pivote de las ánforas que a nosotros siempre nos parecían demasiado pequeñas para ser de adultos entonces bueno también coincide que justo en esa parte del proceso de montaje es cuando esos pivotes esas bolas se colocan en el ánfora entonces bueno como al final cabo estábamos en la zona rural y las geórgicas pues serían un poco una obra importante que habla sobre las labores del campo pues no sé pensamos y a ver si está relacionado con la pedagogía y si en el alzar sabemos que pululan niños eso es el diente porque al fin y al cabo no es tan extraño pues por qué no ¿por qué no estuviese relacionado con la pedagogía al mismo tiempo que el trabajo no nos puede extrañar tampoco que el trabajo infantil se realizase en la alfarería y bueno en 2023 tenemos alfarerías en el mundo en las que trabajan niños con bastante frecuencia evidentemente no es en países como no no es en España pero por tanto es algo que sería bastante normal no sería nada extraño nada descabellado y bueno yo quería terminar un poco con mostrando esta bella puerta que encontramos en el boino y que está construida únicamente con ánforas porque estos alfares se construyen con esos desechos de cocción todos los muros de esta zona del valle de Guadalquivir al menos los alfares se construyen también con un sentido muy ecológico del desecho con las propias ánforas que iban saliendo defectuosas bueno es un patrimonio que todavía está enteramente bajo la tierra porque lo cierto es que como decía al principio no hay ninguna alfarería que haya sido puesta en valor hay muchas de verdad algunas también se están destruyendo cada vez más el río la agricultura son bastante protagonistas en este sentido y bueno si con un solo fragmento podemos llegar a esta cantidad de información y que esté hoy en día expuesta en el Museo de Córdoba pues hay que imaginar qué cantidad de información que tesoros entrañan todavía en sus suelos de esta zona que no son zonas típicamente ricas es cierto porque aunque están cerca de villas en estos sitios son zonas de trabajo pero por eso mismo es un interés mayor porque hasta ahora siempre y más comúnmente se conserva lo bonito quizás los mosaicos la escultura que por supuesto hay que también conservarla pero la información no está solamente ahí este los alfarería es un buen caso de algo que es puramente rural que es bastante humilde en principio como tipo de construcción como tipo de arquitectura pero que consiste en una actividad económica importantísima tanto para la Bética como para España como para el mundo urbano general hace poco estaba viendo algunos contextos arqueológicos en Inglaterra y en la Inglaterra romana el 80% prácticamente de las ánforas que llegan son ánforas de aceite de ésta o sea que hay que realmente verlo como un sitio un sitio importante y bueno no sé si pues también una forma de explicar por qué es importante me decían unos amigos que bien que haya salido tu fragmento en el periódico en el Día de Córdoba pero hay que pensar que aunque a mí me enorgullece que aparezca realmente son en este caso ha sido un descubrimiento que por muchas razones no es solamente por en fin es un poco complejo entender como hoy en día también la cultura se neatiza y por qué vía pero bueno lo cierto es que ha dado un poco la vuelta al mundo en pocos días a lo mejor ya hoy se acuerda muy poca gente de ello pero bueno lo importante es que es un patrimonio que no es para nada anodino y que como decía si un pequeño fragmento de ese texto puede dar la vuelta al mundo pues algo tan importante como el aceite andaluz que sigue siendo un factor esencial de la economía de la región que lo fue hace dos mil años evidentemente sería esperamos que en un futuro digamos que haya un interés mayor por parte que hay siempre de las instituciones de las autoridades tanto locales como provinciales como autonómicas y nacionales por poner en valor histórica y arqueológicamente este matrimonio y bueno con eso quiero terminar así que muchas gracias por vuestra atención bueno muchas gracias Iván por la magnífica exposición y ahora si tienen alguna pregunta aquí tienen al conferenciante conferenciante no ha sustitado ninguna duda ninguna ninguna no ha explicado como que la duda no ha explicado todo bien explicado yo soy bien aprovecho es que ha sido una auténtica casualidad pero hace dos o tres días llegó el libro de mi tesis para ver si se publicó y he dicho bueno pues traigo un ejemplar y regalo un ejemplar a esta magnífica de mi tesis bueno si no tienen ninguna pregunta si yo quisiera hacer una pregunta con relación al hallazgo de la pieza estaba dentro estaba contemplado dentro de una excavación o simplemente pues por tuito no es dentro de las prospecciones que nosotros hemos realizado en todo el valle igual que vi pues vamos visitando yacimientos en superficie o sea esto estaba realmente en superficie no hay ninguna excavación hecha en el yacimiento y todo lo que sabemos sobre yacimientos viene de la superficie en una plantación de naranjo cerca en San Serpiente de Frente de la Almera y Villalón una pequeña aldea el sitio exacto es el sitio exacto es bueno es un yacimiento que era inédito entonces nosotros lo hemos llamado cortijo de Noguera porque simplemente el encargado en aquel momento el que arrendaba el cortijo era el se llama Noguera pero es forma parte del dominio del Bramadero que es un cortijo bastante conocido en la zona de esa de Tamujana el cortijo es conocido también por la cría de caballos desde el siglo XVII y XVIII y bueno esto está en términos de hornachuelos y después pues a esos 500 metros 700 metros de la aldea de Villalón que ya sabemos que como la colonia de la Almera tuvo un término tan recortado tan robado en época de Carlos III a las otras poblaciones a ir fijar a hornachuelos pues es verdad que se encuentra en un sitio bastante curioso por eso una cosa al principio creo que hay que ver con la fiesta de que salió al principio en el mapa primero se veía una especie de mar interior ahí en la zona de Sermí que era la forma en que tenían en esa época bueno es que toda la zona de las marismas hoy se haya colmatada pero en época romana pues está todavía digamos que el pariente del mar entra hacia esta Sevilla y eso es lo que se conoce como el lacus licustinus que sería bueno la corona que la forman hoy en día también esa ciudad de Lebrija la cabeza de San Juan y bueno esa zona es mar prácticamente en ese momento por eso Sevilla el puerto también marítimo casi que se pueden encontrar por tus destos pequeños prácticamente en cualquier ciudad que ahora esté en mitad de la campilla sí bueno eso ya es marismas y en las marismas el problema es que la colmatación de sedimentos es de metros y metros y metros de profundidad ahí es un poco complicado ha habido intentos de buscar hay muchas cosas pero ha cambiado muchísimo entonces la línea de costos claro sí el lago licustino eso pero con el lago licustino encontramos información sobre ello con recuerdo haber visto algo en plaza de armas en las excavaciones que creo que mencionaron algo así claro en plaza de armas se ha supuesto que llegó un tsunami y bueno pues claro ahí ha afectado tanto porque está un cambio a ver las mareas todavía llegan hasta Corea del Río todavía se sienten las mareas pero bueno en ese momento pues muchísimas más claro la incorporación de la técnica a todo este tipo de cosas veo que es muy dispar en arqueología en una y en otra ¿sabes? o sea aquí como lo de la toracata abajo que lo veo yo que por ejemplo para los trozos estos de cerámica con escritura y todo eso ¿se podría utilizar más lo que es la la bueno al final pasa que una máquina todavía no sabe traducir el latino entonces hay cosas que no son tan fáciles hay cosas que sí y cosas que no eso siempre es un todo objeto de debate ¿no? en este caso no había duda de que fuese una anfora de aceite porque estamos en una zona de producción pero sí que se aplica bastante la tecnología al análisis de las pastas cerámicas cuando se encuentran en zonas de consumo ¿no? porque ahí no siempre está claro de dónde viene cuál es el origen de la anfora y por tanto del producto ¿no? en este caso no nos hace falta porque no hay duda de que vienen de allí quizás es la única cosa así que se me ocurre no sé si pero sí bueno hay muchas aplicaciones ¿no? pero a veces también hay que intentar tampoco abusar de ellas porque a veces no aporta mucho más información que una visual no sabemos la inmediatez de lo fácil vamos a ver claro pretendemos que las cosas sean más rápidas bueno no en la historia todavía pasa en la mirada ¿no más? bueno pues entonces levantamos la sesión aplausos 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 aplausos